Bueno, me tengo que ir, adiós. No, no, pero ya contestó Marcelo. Nosotros no mandamos armas a ningún lado, nosotros somos pacifistas. Sí, ya Relaciones está atendiendo esto. Tanto los mexicanos en Ucrania como mexicanos en Rusia, protección y ayuda humanitaria a todos. Nosotros somos el partido de la fraternidad universal que va más allá de fronteras. Gracias. 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 Gracias.